En esta línea que les estoy argumentando, hacer del campus de la Universidad de Cuenca, sobre todo en la negociación que queremos llevar adelante con la universidad, un campus muy especializado, muy localizado en el aprovechamiento de las potencialidades económicas de la ciudad. Esto tiene que ver con un enfoque que queremos plantear en el acuerdo estratégico con la universidad, de manera que cada campus responda no a todos los perfiles posibles, sino a aquellos que son más favorables para el entorno socioeconómico de la misma. Hay aspectos que tienen que ver con la comunicación audiovisual o con la publicidad o con el arte dramático, que pueden ser estudiables dentro de este planteamiento estratégico con la universidad, pero que en todo caso, sobre todo, nos va a llevar a dejar muy claro que este campus no es un campus para todo, que preferentemente tiene que ser un campus fundamentalmente vinculado a un tipo de mercado, a un tipo de especialización, que eso lo convertirá en más irreversible con la perspectiva del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!